En libertad, por tu amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia. Para adorar a la cara, si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a tu presencia. En libertad, por tu amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia. Para adorar, cara a cara, si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Hoy nuestra patria Venezuela es el país que está consagrado al Santísimo Sacramento del Altar. Por eso lo colocamos aquí bajo su presencia, el presente vivo en el Santísimo Sacramento del Altar. Que este rato de adoración sirva para defensa de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Y como Venezuela es un país consagrado al Santísimo Sacramento del Altar, pedimos por nuestra patria Venezuela para que seamos adoradores de la hostia consagrada. Repito, 120 años de consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. Dijo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es una presencia real de Dios en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes. El concilio de Trento, en su cano, 1641, esto quiere decir que la especie de pan está el cuerpo y la sangre de Dios. La Eucaristía es la fuente y culme de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo es nuestra Pascua. La República del Santísimo Sacramento, Venezuela es el único país del mundo consagrado al Santísimo Sacramento del Altar. La consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar ocurrió el 2 de julio del año 1899, es decir, hace 120 años, se hizo una ceremonia eucarística celebrada en Caracas con Monseñor Cris Pulo Cátigue, arzobispo de Caracas. Él leyó el acto de consagración a perpetuidad de Venezuela a nuestro Señor sacramentado. Este homenaje fue constituido por una Junta Nacional, la cual solicitó del Epicopado que consagra a perpetuidad la República a Jesús sacramentado. La petición fue unánime, acogida por el Obispo, y el 2 de julio de 1899, se hizo el acto de consagración de la República. Esta solemne ceremonia fue promovida por el presbítero Juan Bautista Castro, que fue el principal propulsor de la consagración oficial hombre ilustre por muchos títulos, capellán de la Iglesia de las Mercedes, Iglesia de Adoración Perpetua. Desde allí, que todos los 2 de julio debemos hacer mayor honor a esta solemne consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. Nuestro deber y misión y recomendación es que nos insiste a la Iglesia que tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del Sacrificio Agustísimo, recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción, y dándole culto con suma adoración. Los pastores de alma, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación. Sería muy bueno que se potenciara otra vez la adoración al Santísimo Sacramento en el Sagrario y también la custodia solemnemente expuesto. Todos hemos comprobado en la historia de la Iglesia el bien que la adoración pública a la Eucaristía ha hecho. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, Te quiero conocer, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. En este rato de adoración con Jesús en la hostia consagrada, hoy en este día donde Venezuela, el país consagrado, al santísimo sacramento del altar, nos colocamos bajo la presencia para pedirle a Jesús aquí presente en medio de nosotros por cada una de las necesidades. Que bendiga, que proteja, que cuide a nuestra patria Venezuela. También por las necesidades de las personas que en este momento nos escuchan por radionatividad, para que el Señor aquí presente en la hostia consagrada, sane las heridas de los enfermos, ayude a las personas que están pasando tribulaciones y también nos ayuden a nosotros a vivir esta experiencia aquí con Jesús vivo y presente en medio de nosotros. Vamos a ofrecer el Rosario Eucarístico en reparación por los pecados del mundo, de la humanidad y de Venezuela. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos pedido en el canto el Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros y sabemos que está aquí y por eso le pedimos a Él que nos ilumine y que nos ayude vivir esta experiencia espiritual con la persona que está viva y que también está presente en medio de nosotros. Invoquemos la oración del Espíritu Santo, todos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del dulce y poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Acto de contrición, Jesús y mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ello ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia, me ha de conceder perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Fue continuación del cielo, Creo en Dios, Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos Al tercer día Resistió entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Querido amigo Hoy Jesús nos invita A compartir un momento De intimidad con Él Ese Jesús que está vivo Y realmente presente En la Eucaristía Quiere que le regalemos Un poco de nuestro tiempo Para amarlo Para alabarlo Y para adorarlo Hoy está aquí Frente a nosotros Sobre el altar Presente, vivo En ese pedacito de pan Que ya no es pan Sin el cuerpo vivo Sin el cuerpo vivo de Cristo Que está esperando A que lo amemos A que lo adoremos Vamos a rezar junto El rosario eucarístico Contemplando los misterios De la vida de Jesús En los cuales En los cuales nos revela Y nos regala para siempre Su cuerpo y su sangre Hecho pan y vino Primer misterio La multiplicación de los panes Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles cantan Y alaban a Dios Los ángeles cantan Y alaban a Dios Alabado sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alaban a Dios Jesús Sacramentado En aquellos días Jesús y sus apóstoles Se retiraron en una barca A un lugar solitario para descansar Pero muchos lo siguieron desde todas las ciudades Y llegaron antes que ellos Al llegar Jesús Sintió compasión de aquella muchedumbre Y se puso a enseñarle muchas cosas Era ya una hora muy avanzada Cuando los discípulos se le acercaron Y le dijeron Ya se hace muy tarde Despídelos para que vayan a sus aldeas Y puedan comer Jesús les respondió Delen ustedes de comer Los discípulos preguntaron alarmados ¿De dónde vamos a sacar Para darle de comer a tanta gente? Tan solo tenemos cinco panes y dos peces Entonces Jesús ordenó a la multitud Que se sentaran en la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Levantó los ojos al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y los repartió entre los discípulos Para que los fueran sirviendo También repartió los peces Todos comieron Hasta saciarse Y con lo que sobró Se llenaron doce canastos Los que comieron los panes Fueron unas cinco mil personas En la multiplicación de los panes Jesús quiere mostrarnos Que el pan que nos va a regalar En la Eucaristía Es para todo y cada uno de nosotros Para todos los que quieran recibirlo Sin embargo Muchas veces despreciamos Ese grandísimo regalo Que el nos ha dejado Y lo dejamos solo en el sagrario O esperando en la mesa A ser comido por nosotros Vamos a aprovechar este momento Para pedirle perdón Por nuestra sin diferencia Respondiendo a cada oración Ten misericordia de nosotros Por nuestra indiferencia a ti Que estás presente En cada comunión Te decimos Ten misericordia de nosotros Por nuestras distracciones Y faltas de atención En la misa de cada domingo Te decimos Ten misericordia de nosotros Por tantas comuniones Que hemos recibido Sin estar en gracia de Dios Te decimos Ten misericordia de nosotros Por nuestras faltas A la misa dominical Y por el abandono De la confesión Y la comunión frecuente Te decimos Ten misericordia de nosotros Porque muchas veces Nos olvidamos de ti Señor te decimos Ten misericordia de nosotros Por tantas veces Que pudiendo Haberte venido a visitar Te dejamos solo Te dejamos solo En el sagrario Ten misericordia de nosotros Por tantas veces Que no quisimos ver tu luz Y compartir el banquete De la eucaristía Te decimos Ten misericordia de nosotros Por no dar testimonio Por no dar testimonio De tu amor Entre nuestros amigos Y familiares Te decimos Ten misericordia de nosotros Por todas las veces Que pudimos ayudar A alguien Para que se acercara a ti En la eucaristía En la eucaristía Y no lo hicimos Ten misericordia de nosotros Por todos los aquí Que no creen Que no te adoran Que no te aman Te decimos Ten misericordia de nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Gloria al principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Madre de la Eucaristía Haz que yo ame A tu Hijo Jesús Presente en el Sagrario Sin cesar Noche y día Bendito y alabado Sea por siempre El Santísimo Sacramento Sea por siempre Bendito y alabado Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Les adoro Profundamente Les ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente En todos los tabernáculos Del mundo En reparación De los sustrajes De los sacrilegios Y de las indiferencias Con los cuales He ofendido Por los méritos infinitos Del Sagrado Corazón De Jesús Y del Corazón Inmaculado De María Les pido Por la conversión De los pobres Pecadores Segundo misterio Jesús nos dice Que Él Es el pan De vida Yo creo Jesús mío Estás en el altar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Alabado sea A Jesucristo En el santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito Y alaban En aquel tiempo La gente Le preguntó A Jesús ¿Qué debemos Hacer Para obrar Como Dios Quiere? Jesús Les respondió La obra De Dios Consiste En que crean En aquel Que Él Ha enviado Ellos Entonces Le dijeron ¿Y qué señal Nos das tú Para que Viendola Creamos En ti? Nuestros Padres Comieron El maná En el desierto Según Está escrito Pan Del cielo Les dio A comer Jesús Les respondió En verdad En verdad Les digo No fue Moisés Quien les dio El pan Del cielo Es mi Padre El que Les da El verdadero Pan Del cielo Porque El pan De Dios Es el que Baja Del cielo Y da Vida Al mundo Entonces Le dijeron Señor Danos Siempre De ese Pan Y Jesús Les contestó Yo soy El pan De la vida El que Venga A mí No tendrá Hambre Y el que Crea En mí No tendrá Nunca Sed Palabra Del Señor Jesús Nos dice Que la obra De Dios Consiste En que Creemos En aquel Que el Padre Ha enviado Jesús Nos dice Que Él es el Pan Vivo Que ha Que ha Bajado Del cielo Él es En quien Debemos Creer Para agradar Al Padre Expresemos Nuestra fe En Jesucristo Respondiendo A cada Oración En ti Creemos Señor Porque creemos Jesús Que tú eres El pan Vivo Que ha Del cielo Del cielo Te decimos En ti Creemos Señor Porque creemos Jesús Que tú estás Realmente Presente En el pan Y el vino Que recibimos En la Eucaristía Te decimos Porque creemos Que en cada Eucaristía Revivimos Tu pasión Muerte Y resurrección Te decimos Porque creemos Señor Que si comemos Tu cuerpo Y bebemos Tu sangre Tendremos Vida eterna Te decimos Porque creemos Señor Jesús Que tu carne Es verdadera Comida Y tu carne Es verdadera Bebida Te decimos Porque creemos Jesús Que al recibir En la Eucaristía Nos hacemos Uno contigo Y con tu padre Te decimos Porque creemos Señor Que al compartir La Eucaristía Nos unimos A toda la iglesia En un solo cuerpo Te decimos Jesús Jesús Está realmente Presente ahí En el altar Frente a nosotros Esperando Que creamos En él Que lo adoremos Y que lo amemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dánanos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Madre de la Eucaristía Haz que yo ame A tu Hijo Jesús Presente en el Sagrario Sin cesar Noche y día Bendito y alabado Sea por siempre El Santísimo Sacramento Del altar Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Les adoro Profundamente Les ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma y Divinidad Alma y Divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos Los tabernáculos Del mundo En reparación De los sustrajes De los sacrilegios Y de la indiferencia Con las cuales He ofendido Por los méritos Infinitos Del sagrado corazón De Jesús Y del corazón Inmaculado De María Les pido Por la conversión De los pobres Pecadores Tercer misterio Jesús Nos promete Que quien come Su cuerpo Y bebe Su sangre Tendrá La vida Eterna Alabado Sea el Santísimo Sacramento Del altar Y la Virgen Concebida Sin pecado Original Y la Virgen Concebida Sin pecado Original Alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar En aquellos días Jesús enseñaba A las muchedumbres Diciendo En verdad En verdad Les digo El que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan De la vida Sus padres Comieron El maná En el desierto Y murieron Este pan Que baja Del cielo Es Para que Quien lo coma No muera Yo soy El pan vivo Bajado Del cielo El que coma De este pan Vivirá Eternamente El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo lo resucitaré En el último día Palabra del Señor Al dejarnos El regalo De su cuerpo Y sangre En la Eucaristía Jesús nos dejó También la esperanza En que no Moriremos Jamás Sembró En nosotros La confianza De que si comemos Su cuerpo Y bebemos Su sangre Tendremos Vida eterna Vamos a manifestar Nuestra confianza En la promesa De sentir De Jesús Respondiendo A cada oración En ti Confiamos Señor Porque tú nos prometiste Que quien coma Tu cuerpo Y bebe Tu sangre Tiene vida Eterna Te decimos En ti Confiamos Señor Porque todos los Domingos Nos das la oportunidad De comulgar Y de hacernos Parte de ti Te decimos Porque tu misericordia Dura para siempre Eres compasivo Y lento Para el enojo Te decimos Porque en momentos De soledad Y amargura Levantamos Nuestro grito Al cielo Y tenemos Plena seguridad De tu presencia Señor Te decimos Porque sabemos Que tú nos resucitarás En el último día Te decimos En ti Confiamos Señor Porque quisiste Quedarte entre nosotros Hecho pan Y vino Para acompañarnos Y darnos fuerza Te decimos En ti Confiamos Señor Porque nos prometiste Que estarás con nosotros Hasta el fin De los tiempos Te decimos En ti Confiamos Señor Jesús Está realmente presente Ahí en el altar Frente a nosotros Esperando que creamos en él Que lo adoremos Y lo amemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proiga por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre de la Eucaristía, haz que yo ame a tu Hijo Jesús, presente en el Sagrario, sin cesar, noche y día. Bendito y alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les adoro profundamente, les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los sustrajes, de los sacrilegios y de las indiferencias, con las cuales he ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María. Le pido por la conversión de los pobres pecadores. Cuarto misterio, Jesús nos anuncia que al comer su cuerpo y a beber su sangre, nos hacemos uno con Él y Él se hace uno con nosotros. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús, Jesús, el Señor. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. En aquellos días Jesús enseñaba a la muchedumbre diciendo Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Al igual que el Padre que vive y me ha enviado y yo vivo para el Padre También el que me coma vivirá por mí Jesús nos enseñó que por medio de la Eucaristía nos hacemos uno con él Y él se hace uno con nosotros Esto nos llena de alegría porque Dios mismo nos permite sentir su presencia dentro de nosotros Y esta alegría nos mueve a alabarlo desde lo más profundo de nuestro ser Nos unimos a la alabanza respondiendo a cada oración Te alabamos Señor Te alabamos Señor Porque estás ahí presente en la Eucaristía queremos decirte Te alabamos Señor Porque te haces uno con nosotros y nos permite ser uno contigo en la Eucaristía queremos decirte Te alabamos Señor Porque por medio de la Eucaristía hace que todos seamos uno en la Iglesia y queremos decirte Te alabamos Señor Por el amor de su entrega en la Cruz para salvarnos y darnos vida eterna queremos decirte Te alabamos Señor Porque en los momentos de sufrimiento y de vacío en nuestras almas Tú nos alimentas y nos da vida con el pan divino de la Eucaristía queremos decirte Te alabamos Señor Porque contigo se alegra nuestro corazón queremos decirte Te alabamos Señor Porque al recibirte inundas nuestras almas de una profunda alegría que queremos decirte Te alabamos Señor Porque al recibirte en la Eucaristía sana las heridas de nuestras almas queremos decirte Te alabamos Señor Jesús está realmente presente ahí en el altar Frente a nosotros esperando que creamos en él y que lo adoremos y que lo amemos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase en nuestra voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oh María, Madre de la Eucaristía A Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María, Madre de la Eucaristía Haz que yo ame A vuestro Hijo Jesús Presente en el Sagrario Sin cesar Noche y día Bendito y alabado sea por siempre El Santísimo Sacramento Bendito y alabado sea por siempre El Santísimo Sacramento Bendito y alabado sea por siempre Bendito y alabado sea por siempre Bendito y alabado sea por siempre Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Les adoro profundamente Les ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los tabernáculos del mundo En reparación de los sustrajes De los sacrilegios y de las indiferencias Con las cuales he ofendido Por los méritos infinitos Del Sagrado Corazón de Jesús Y del Corazón Inmaculado de María Le pido por la conversión De los pobres pecadores Quinto misterio La institución de la Eucaristía En la última cena Hoy te quiero alabar Señor Y no sé, no sé cómo empezar No encuentro palabras para ti Oh papá En mis ojos solo hay tristezas Y en mis labios solo amarguras Y en mi vida y en todo mi ser Soledad Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esta Oscuridad Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas Mis vacíos Volvándolos De amor Alabado sea Alabado sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y adorado En Jesús Sacramento del altar Sabiendo a Jesús que iba a ser entregado Reunió a los doce para cenar Mientras estaban comiendo Jesús tomó pan y lo bendijo Lo partió Y dándoselo a sus discípulos dijo Tomen y coman Este es mi cuerpo Luego tomó una copa Y luego de dar gracias Se las dio diciendo Beban todo de ella Porque esta es mi sangre de la alianza Que será derramada por muchos Para el perdón de los pecados Y agregó Hagan esto en memoria mía Al dejarnos su cuerpo y su sangre Jesucristo nos hizo dos grandes regalos Primero Su presencia en nuestras vidas De una forma visible Como alimento Y segundo La vida eterna Que es el regalo más grande Que podría habernos hecho Consciente de las maravillas De sus presentes Queremos darle gracias sinceramente Y lo hacemos respondiendo A cada oración Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque al recibir tu cuerpo y sangre Nos fortaleces en la fe Te decimos Gracias Señor Porque en tu cuerpo revive nuestro espíritu Te decimos Gracias Señor Gracias Señor Porque te ofreces cada domingo En la Eucaristía Gracias Señor Por la fuerza que nos renueva En cada Eucaristía Te decimos Gracias Señor Porque a pesar de nuestras miserias Te entregas a nosotros Sin condiciones Y con amor Te decimos Gracias Señor Porque en cada misa Nos espera para regalarnos Una vez más Tu cuerpo y tu sangre Te decimos Gracias Señor Porque en cada comunión No miras nuestros pecados Sino nuestra fe Te decimos Gracias Señor Jesús está realmente presente ahí En el altar Frente a nosotros Esperando que creamos en él Que lo adoremos Y que lo amemos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Todo fue nuestro pan De cada día Perdona a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Madre de la Eucaristía Haz que yo ame a vuestro Hijo Jesús Presente en el Sagrario Sin cesar Noche y día Bendito y alabado sea Por siempre El Santísimo Sacramento Seamos siempre benditos Y alabados Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Les adoro Profundamente Les ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente En todos los tabernáculos Del mundo En reparación De los sustrajes De los sacrilegios Y de las indiferencias Con las cuales he ofendido Por los méritos infinitos Del Sagrado Corazón de Jesús Y del Corazón Inmaculado de María Les pido por la conversión De los pobres pecadores Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida y usura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijo 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 Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De Jesucristo Letanía de reparación Señor Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Van a decir Cristo Benignamente Oyenos Cristo Cristo óyenos, Cristo benignamente óyenos, y a cada petición vamos a responder, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia ofrecida por la salvación de los pecadores, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia anonadada en el altar por nosotros y por nosotros, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia despreciada por los cristianos tibios, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia signo de contradicción, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia entregada a los judíos y herejes, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia insultada por los blasfemos, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia pan de los ángeles dado a los animales, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia tirada en el lodo y pisoteada, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia deshonrada por los sacerdotes infieles, ten piedad de nosotros, Sagrada Hostia olvidada y abandonada en tus iglesias, ten piedad de nosotros, decimos perdónanos oh Señor, perdónanos oh Señor, Sed misericordioso con nosotros, perdónanos oh Señor, ahora escúchanos oh Señor, escúchanos oh Señor, sed misericordioso con nosotros, escúchanos oh Señor, Y vamos a responder, te ofrecemos nuestra reparación. Te ofrecemos nuestra reparación. Por el utrujante desprecio de este maravilloso sacramento. Te ofrecemos nuestra reparación. Por tu extrema humillación en tu amirable sacramento. Te ofrecemos nuestra reparación. Por todas las comuniones indignas. Te ofrecemos nuestra reparación. Por las irreverencias de los malos cristianos. Te ofrecemos nuestra reparación. Por la profanación de tus santuarios. Te ofrecemos nuestra reparación. Por los copones deshonrados y llevados a la fuerza. Te ofrecemos nuestra reparación. Por las continuas blasfemias de los hombres impíos. Te ofrecemos nuestra reparación. Por la impenitencia y traición de los herejes. Te ofrecemos nuestra reparación. Por las conversaciones indignas en tus santos templos. Te ofrecemos nuestra reparación. Por los profanadores de tus iglesias, a las que han profanado con su sacrilegio. Te ofrecemos nuestra reparación. Vamos a responder, te suplicamos, óyenos. Te suplicamos, óyenos. Para que plazca aumentar en todos los cristianos la reverencia debida a este adorable misterio. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca manifestar el sacramento de tu amor a los herejes. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca que los insultos de aquellos que te trajan sean más bien dirigidos hacia nosotros. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca misericordiosamente recibir esta nuestra humilde reparación. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca ser nuestra adoración aceptable a ti. Te suplicamos, óyenos. Decimos ahora, escucha nuestra oración. Te suplicamos, escucha nuestra oración. Hostia pura. Escucha nuestra oración. Hostia santa. Escucha nuestra oración. Hostia inmaculada. Escucha nuestra oración. Respondemos, perdónanos, oh Señor. Perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, oh Señor. Ahora decimos, benignamente óyenos, oh Señor. Benignamente óyenos, oh Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Benignamente óyenos, oh Señor. Ahora decimos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Respondemos ahora, y da gloria a tu santo nombre. Y da gloria a tu santo nombre. Mira, oh Señor, nuestra aflición. Y danos gloria a tu santo nombre. Y da gloria a tu santo nombre. Nos unimos a los coros de los santos para adorarte. Nos unimos con toda la iglesia para adorarte. Te ofrecemos esta oración en reparación por los pecados, sacrilegio y blasfemia con que eres ofendido. Alabado sea por siempre, Jesús sacramentado. Amén. Ahora vamos a recibir, vamos a decir un canto. Y después del canto, vamos a recibir la bendición aquí presente, Jesús vivo y presente, en medio de cada uno de nosotros. He podido comprender, que solo con tu poder, puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad, que no hay nada en el camino, que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Te entrego todo, por entero y sin medidas. Es del fondo de mi alma, cada fibra de mi ser. Yo te exalto porque siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Te entrego todo, por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser. Yo te exalto porque siempre has sido fiel. Has sido fiel. Y tú siempre has sido fiel. Prestet fide suplementum, sem sum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilación. 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 Amen. 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 Y ardiente exhala nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste.